Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir a mi casa, pase adelante. Bueno doctor, muchas gracias por venir. Bueno, yo no sé mucho de estas cosas, pero ha llegado un punto en el que he decidido recurrir a usted, porque siento que la fiesta ya no es como era antes. Ahora hay mucho postureo, la gente que sigue haciéndose TikToks, que sigue con los móviles pidiendo temas, pidiendo siempre los mismos temas y ya llega un punto que creo que algo me hace falta para volver a sentir la fiesta de verdad. ¿Qué me podría recomendar usted? Es que es lo que necesita. ¡Gracias! 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 Vamos a hacerle realidad. ¡Ahí papi! ¡Suscríbete al canal!